Bueno, no sé si vaya a funcionar, pero en definitiva es un comienzo. Gracias. Haríamos lo que fuera por ti, ¿verdad, Yavrak? Haría cualquier cosa por ti. En el café, en una hora. No sé si me den permiso. Mi papá no me deja. Yo te llevo y hablo con ellos. Mejor que nos vayamos. Sí. Nosotros también vamos. Tengo que pasar por mi casa primero. Entonces yo te voy a acompañar. ¿Comenzamos ya? Yavrak, Alí sospecha cada vez más. Tenemos que decirle. Barish, dijimos que no habría secretos entre nosotros. Ya lo hablamos. Está bien. No me dejas opción. No lo hagas. No te metas. No le digas nada. Por favor, Barish. Bueno, ya lo dije. ¿Qué quieres decir? Sabes, es mejor que no vengas. No me ayudes ni pidas permiso. Tampoco quiero que vengas conmigo a las pizzas. Mira esto. Ya me preparé. Compré esto para tu papá desde hace tiempo. No me importa. No quiero que vengas. Cariño, tenemos visita. Buenas tardes. ¿Qué haces aquí? Hija, es un invitado mío. ¿Por qué no me dijiste nada? No sabía que debía hacerlo. Creo que es lo más lógico. ¿Crees que soy un pervertido? Y es raro. La verdad, no me importa lo que piensen. Ah, vaya sorpresa. No hacía falta. Gracias. Hola, Barish. Estoy listo para la nueva temporada. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya, Prack. Un momento, mamá. Te dije que yo pedía permiso. ¿Por qué igual entraste? Te dije que estaba ocupado, pero se canceló. Por eso, vine a hablar con el señor Tanner. Y me dio permiso de salir un rato. Puedes salir con ella, Barish. No hay problema. Ah, pero regresen temprano. ¿Entendido? Claro, señor. ¿Tú? ¿Ya se conocieron? Por supuesto que sí. Lo conozco desde la infancia. Es el nieto de nuestro vecino. Están renovando su casa. Y me pidió ayuda, no puedo negarme. Se quedará unos días. En el cuarto de Prack. ¿Qué? ¿Por qué? Le diste a este chico mi cuarto. Dije que no habría secretos entre nosotros. Espero que así sea hasta que lleguemos. No hay secretos, Ali. ¿De qué hablas? No te oculto nada. Y a Prack. Lo sabré de otra forma. Ali, ¿podemos hablar? ¿Qué tienes que decirme? Algo importante. Vamos a aclarar todo de una vez. Está bien. Puedes decirme. B-B-Barish, ¿de qué tienen que hablar tan tarde? Lo que sea. Puede esperar, ¿sí? Te dije que esto se acaba hoy mismo. Si nos permites, hablaremos aquí. Hay algo que debes saber, Ali. ¿Qué me están escondiendo? ¿Qué es lo que se traen? Bien. Te diré la verdad. Pero con una condición. No la culparás a ella. Y te calmarás, ¿sí? Barish. Si alguien debe decir la verdad, debo ser yo. Tengo que hacerlo. Sí, está bien. Es lo mejor. ¿Y a Prack? ¿Qué pasa? Ali. Y yo lo hice para no hacerte enojar. Y te lo ocultamos para que no te afectara. Barish y yo... Barish está enamorado de mí. Barish. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cosimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!